El IBEX 35 cierra ligeramente al alza y se mantiene por encima de los 10.300 puntos. La sesión de este lunes ha contado con escasas referencias macroeconómicas de interés. Cabe destacar que los ministros de Economía y Finanzas del Eurozona, el Eurogrupo, debaten la orientación que deben tomar los presupuestos nacionales de 2025, el primer año en el que se basarán en las nuevas reglas de disciplina fiscal. Mientras, mañana se anunciará el IPC de Estados Unidos de febrero. Después de publicarse un informe de empleo mixto la semana pasada, los inversores están ahora centrados en estos datos de inflación para seguir monitoreando hacia dónde se dirigirá la Reserva Federal con los tipos de interés. El consenso apunta a una reducción de las tasas oficiales que comenzaría en junio como algo prácticamente seguro. Las cifras señalarán si la inflación está disminuyendo lo suficientemente rápido como para permitir que Jerome Powell y los suyos comiencen a flexibilizar la política tan pronto como los operadores actualmente esperan. En el plano empresarial, los inversores van a seguir muy pendientes del comportamiento de las grandes tecnológicas que han sido clave en la buena evolución de las bolsas en este comienzo de año y que podrían convertirse en un elemento de presión si empiezan a caer. Wall Street retrocedió con fuerza este viernes especialmente el tecnológico Nasdaq, arrastrado por los retrocesos de más del 5% en NVIDIA, en lo que fue su peor sesión desde finales de mayo del año pasado. Dentro del IBEX destacan las subidas en SACIR gracias a una mejora de valoración de Barclays y en Ferrovial. Grifols se ha dado la vuelta y ha cerrado con fuertes subidas tras una jornada de mucha volatilidad. Recordamos que el viernes la farmacéutica se disparó un 19% después de presentar sus cuentas auditadas y de anunciar que no había ninguna salvedad por parte de KPMG.